La empresa nicaragüense de acuaductos y alcantarillado Cenacal desarrolló un proyecto de ampliación de alcantarillado sanitario en el barrio San Judas de Managua. Está beneficiando y restituyendo el derecho a 37 familias habitantes de este barrio, donde antes estas familias contaban con letrina, hoy cuentan con un servicio digno de alcantarillado sanitario, donde pueden depositar sus aguas residuales de manera segura. Cenacal continúa desarrollando el plan permanente de instalación de tapas de manjoles en las redes sanitarias de Managua. Casi como 20 años que teníamos letrina, y aquí ejecutando con ingeniera pudimos lograr que realmente ella nos pudiera resolver el sistema de alcantarillado sanitario, y eso vino a beneficiar a la comunidad. Con el gobierno, con la compañera, pues todo se hizo, y ya disfrutamos de esa época de charco, letrina, yo ya no quería letrina, incluso yo me hundí con letrina, si lo hubiera agarrado me voy, colapsó con la agua, y yo me siento agradecida. Se seguirá trabajando en los barrios René Cisneros Estapa 1, en Vía a Dios con Nosotros, Barrio El Pinolero, y en el barrio Martorrijos, que son los que forman parte de estos proyectos que restituyen los derechos de las familias nicaragüenses. Yo soy Daniel Zapata, Multinoticias.